A Leandro Paredes recibiendo este reconocimiento a manos de Raúl Cassini y Chichos Serna. Esa casaca con el número 5. Leandro, llévate este aplauso. Destaques tu casa. Se bate con el corazón para ganar y transmitir a todos los muchachos. El reconocimiento para Leandro Paredes. Los aplausos para él. El hombre de la selección. Y presentamos a continuación la formación de Arsenal de Sarandí. Estimado Juan Pablo Varsky. ¡Suscríbete al canal!